Hola, esto teóricamente es la guía definitiva de ir a hoy, pero realmente hay muchas cosas que me estoy equivocando y muchas cosas que faltan. Voy a tratar de comentar un poco mi experiencia en mis casi 700.000 puntos con este personaje, comentar pros y contras, tips and tricks, runas, builds, counters, interacciones de alguna que otra habilidad quizás, pero muy probablemente hayan cosas que me equivoque o que falten, porque no juego tanto ir a hoy últimamente, pero bueno, voy a tratar de transcribir todo lo que sé sobre este personaje tan raro. Bueno, primero que sobre todo las runas, que es lo más importante a mi parecer, voy a nombrar las que para mí son las mejores en frente de cualquier matchups, en frente de un matchup super genérico y voy a nombrar algunas que también son muy buenas y otras que están bastante infravaloradas. Mira una favorita, serían así, con esto y esto así y así. Por lo general este es mi setup favorito o así quizás también, así mejor, así mejor, así. Pero, pero, esto es muy importante, todas las partidas son diferentes, todos los campeones son diferentes, no siempre te va a convenir ir con agarre perpetuo y precisión de secundarias, hay veces que va a ser mejor que vayas con conqueror y que vayas con valor de secundaria, o incluso conqueror con dominación o dominación con valor o cosas así, porque depende de muchas cosas. Y lo mismo aplica para las subrunas, no siempre, si estás contra un equipo full AD, normalmente no tienen demasiado CC, por lo cual es imposible, es, bueno, imposible. No es necesario que vayas a esta runa, si estás contra un matchup muy malo vas a ir con esta runa, si estás con un support de pill vas a ir con esta runa, esto depende, depende de muchas cosas. Así que, si no sabes mucho del juego, es mejor que veas una guía de runas, que es lo que voy a explicar en un rato, así que quédate, o que uses la runa genérica que serían estas, por ejemplo, para cualquier matchup. Para el matchup de Tryndamere, Morde, Fiora, Gunplank, no sé, lo que sea, cualquier cosa. Vein, no sé, si no sabes de runas. Si no sabes de runas, es mejor que también te quedes en el video, porque te voy a explicar de cómo funciona cada runa. Ok, agarra el perpetuo, después de 3 segundos en pelea, tu próximo ataque hace daño mágico extra, y aparte te da, te cura, y te agrega un creo que 0,5% más de vida. Permanently increase your health by 5, bueno, casi. 5% más de vida por cada básico que pegues. Esto se proquea con la W de Ilaoi, así que genial. Ya vamos a ver después qué es lo que hace exactamente cada habilidad. Después, Aftershock, nunca. Es una runa de mierda porque esto es inmovilizando y Ilaoi no tiene control de oleadas, o sea, de control de masas. Y Guardian es completamente estúpido porque no tenés a ningún aliado que esté cerca tuyo constantemente como para poder aplicarla siempre. A no ser que te campee el jungla, pero bueno, estamos en la top lane, así que nunca te va a campear. By the way, hablando de eso, también se puede jugar Ilaoi mid, se puede jugar Ilaoi ADC e Ilaoi jungla. Ilaoi support no es muy recomendable, es bastante malo en general, a no ser que te armes hipertanque o algo así. Ahí puede, bueno, más o menos funcionar, pero no es lo mejor, no es lo mejor. Esto va a ser más que nada top, es mi main role, así que creo que es lo más inteligente que explique. Ilaoi es muy buena tirando torres, así que vamos a ponernos Demolish. Aparte, Front of Life es una mierda porque no tenemos ningún tipo de CC, la Loomimic por eso tampoco vamos a usar Aftershock. Y Shield Bash no nos sirve porque no tenemos escudos, a no ser que estemos con un support de pill que vayó con Eri, ahí sí nos podría servir, pero tampoco es muy útil porque no siempre vamos a jugar con una Lulu o con una Shumi o algo así. Normalmente, imagina en lo vuelo, se piquean muchos magos de support, como una Lux, una Morgana, un Brand, o support Danke, como Thresh, bueno, con Thresh puede estar bien porque últimamente se está jugando con Xerildas, no, perdón, con Sulelia, pero bueno, es otra cosa. Por lo general, no vas a tener un support así. Si lo tenés, entonces podrías ir con esta runa. Después, condicionamiento está bien por si hay un matchup de puro escalado, como por ejemplo un Nasus, matchup como un Trinamer, que más, si hay un Vegar en otro equipo, si hay una Sena, cosas así que tengan que escalar y se vayan muy late game. Esto está bueno porque te da bastante resistencias. Esta runa está bien para matchups en los que vas a estar atreendo constantemente, como por ejemplo Fiora, Irelia, Zed, son matchups en los que siempre vas a estar peleando y proqueando tu agarre el perpetuo. Y eso está bueno porque después de tu tradeo, como vas a estar con Escudo Doran, que ya vamos a ver el tema de itemización, te vas a curar mucho con esta runa. Y boneplating está bien para matchups en los que hayan muchos all-ins, como Camille, por ejemplo. Camille tiene un all-in cada aproximadamente entre 15 y 20 segundos, eso da tiempo para dos veces que se proquee la runa, o sea, tenemos un all-in en el que no nos tenemos que preocupar por Camille, el próximo nos preocupamos, el próximo no, el próximo sí, el próximo no, y así constantemente porque tenemos boneplating. Eso es algo que con second wind no pasa, si Camille se te tira y te saca un 3 cuartos de la vida con second wind, con la primera vez que se te tiró el primero all-in level 3, ahí perdiste la línea básicamente, porque te va a hacer recalear y te van a adiviar y vas a bla 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 bla, eso es algo que también voy a hablar después. Así que para matchups así es mejor boneplating. Matchups como full, matchups muy de early, tipo Renekton, quizás Darius, para Darius puede estar bien, Camille que se te tira, si hay un Zed, si hay un asesino, si hay un Nocturne, por ejemplo, puede estar bien esta runa. Nocturne top no, con Nocturne top yo iría a esta, ¿por qué? porque Nocturne te pokea, puede ser melee y puede estar trabajando muy bien, pero tiene mucho pokeo con su, creo que es la W con la cosa esta de humo que tira en el piso. Después, sobrecrecimiento está bien para matchups en los que te van a estar pokeando demasiado con mid se combinan muy bien estas dos runas, porque hace que cuando un minion muera cerca tuyo te cure un porcentaje de la vida. Creo que es cada un par de, cada seis minions no, no lo dice clases de gorda, sí, la clase de la gorda, sí revitalizar va muy bien con esta runa, así que si vas con un support de peel a mí me gusta combinarla, pero pero hay que tener en cuenta que quizás estamos contra un matchup muy malo en línea y tenemos que usar esta runa. Un Chogath, por ejemplo, que tiene literalmente esta sub pasiva, entonces está bien porque nos podemos curar más o menos lo que él se va a curar, así que va a estar bien. Y esta runa está bien por si tienen mucho CC. Si no tienen CC no te pongas esta runa si son, me gusta ir con esta runa cuando son cuatro ADS, por ejemplo pero tienen CC porque ahí voy a ir Tavis que esto ya lo vamos a ver en la itemización voy a ir Tavis para poder evitar que me me hagan tanto daño con autoataques pero al mismo tiempo voy a tener tenacidad por esta runa ¿no? ¿La pones en cuenta sobre la mesa? ¡No! ¡Uh! ¡No! No, 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 eh no, te fui a la mierda. Bueno y de secundarias de secundarias antes iba esto así porque la hoy sufre mucho maná más que nada contra matchups de rango porque tengo que estar usando mucho la Q para poder farmear pero van a nerfear esta runa la van a hard nerfear va a estar en la mierda esta runa dentro de un par de días en el parche que sigue creo que es así que quiero dejar de acostumbrarme a usar esta runa pero si vamos a ir con poción reutilizable esta runa está muy muy buena porque podemos baitear en early por ejemplo en un matchup como como de Renekton que se te va a tirar como Camille también va a echarse en lo que se te y te irán básicamente porque baiteas con me falta poca vida y te tiran una poti y esa poti te cura un te cura un muy buen pedazo de vida así que está bastante bien y aparte con la galletita es una buena combinación porque también se aplica con las galletitas pero como la van a nerfear yo quiero acostumbrarme a usar esta runa que es básicamente mana que es lo que necesitaré hoy y esta runa que bueno ya ahora voy a explicar lo que hace esta runa no nunca es muy mala esta runa está bien pero no vamos a quedar mucho sin no vamos a quedar sin mana rápido si vas a ir si quieres empezar con lágrima lo puedes hacer pero no te pongas esta runa porque no necesitas más mana si tienes lágrima vas a esta runa o vas a cualquiera de estas no sé tenacidad por ejemplo si vas a empezar anillo de doran por ejemplo también podrías evitar esta runa y ponerte no sé tenacidad por ejemplo o ponerte robo de vida por ejemplo pero bueno a mi me gusta mucho esta me parece la mejor trato de evitar estas dos porque estas dos estas malísimas veas por donde lo veas y esta es muy jugar tenés que jugar muy agresivo en early y a mi no me gusta jugar agresivo en early depende bueno obviamente depende del matcha pero suelo dejarme pushear y farmear un poco bajo torre frisear entonces esta runa quizás no es tan útil así que me gusta más esta después tenemos attack speed tenemos tenacidad y tenemos robo de vida el attack speed no es muy bueno con el a hoy yo no iría a esta runa prácticamente nunca 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 la tenacidad está bien es una buena combinación con esta runa si claro es para outplays pero claro como yo juego muy pasivo no tengo necesidad de outplay pero bueno no está mal no está mal si tenés un matcha muy practicado y sabés que podés matar en línea una o dos veces está bien porque te da 20 de oro más son 40 de oro por kill quieras o no bueno más el oro que te da kill y si tenés ya dos más da igual la tenacidad está bien bueno no dije antes lo que era tenacidad pero bueno doy por hecho que quien vea este video ya sabe lo que es la tenacidad la tenacidad hace que tú que el CC el slow o cosas así que puedas recibir se minimicen en un bueno en este caso la tenacidad 5% y en este es del 10% según tu vida faltante mientras menos vida más tenacidad en esta runa esta no creo que no esta simplemente es con los stacks si está bastante bien está bien para cuando lo mismo que esta runa hay mucho AD y mucho CC está bastante buena esta runa y esta es si hay por ejemplo un campeón que se cura demasiado como un Renekton una Fiora una Irelia algo así que tiene mucho robo de vida o que se van a armar se van a armar re arruinado ahí está bastante bien gustar esta runa porque nos va a dar un plus de curación a nosotros después golpe de gracia está bien si hay enemigos que son muy muy squishy muy papeles si son todos asesinos si hay no sé digamos una Evelyn por ejemplo que no tiene mucha vida si hay un bueno Zed últimamente se está armando bastante vida así que no si estamos jugando contra 13 de Carrick por ejemplo si hay una Kaizamid si hay Vayntop Kaizamid Caitlyn ADC esta runa va a ser genial porque vamos a buen shotear esta runa está bien si hay muchos tanques si estamos jugando contra un Urgot Sak y Brown por ejemplo esta runa va a estar bien porque hace que mientras más vida tengan los enemigos más daño vamos a hacer nosotros así que está bastante bien no es lo mejor porque normalmente la hoy tiene bastante vida más que nada porque la estamos stackeando con el agarre del perpetuo pero no está mal y mi favorita última instancia hace que mientras menos vida tengamos vamos a ganar a D y además no vamos a curar más para mi era mejor porque con la hoy querés baitear hasta la poca vida para poder ultear así que yo me iría con esta y esta es lo que a mi me gusta pero repito depende de las partidas y bueno esto no da mucho mucho que incutir a D a D si podemos si vemos que es un matchup en lo que vamos a poder pegar muchos básicos está bien ponerse a attack speed pero me hace un poco más cómodo está mejor esto no es muy recomendable no es bueno la W y la hoy no reduce cooldown de ninguna manera así que no es necesario y ahora esto de habilidades tampoco es como que te sean muy importantes para y que tengas que spamearlos todo el tiempo así que para mi es mejor ponerse un poquito más de daño bueno acá siempre daño a no ser que tengamos que ir hipertanque y bueno vida puede estar bien si no estamos seguros del matchup pero bueno si vamos contra una D nos ponemos armadura si vamos contra una P nos ponemos resistencia mágica estas son mis runas favoritas predeterminadas si no estoy muy bien contra que voy no estoy del todo seguro veo un Ashka hay una Irelia no sé si la Irelia va a ir top y el Ashka mid o el Ashka top y la Irelia mid voy con estas runas son las runas safe y ahí van siempre bien pero se puede jugar también con estas runas así por ejemplo o así o así o así lo que quieras básicamente con valor de secundaria y bueno alguna de las variantes que dije mucho antes me gusta esto por ejemplo para matchups en los que hay bastante pokeo bueno así quizás también pero bueno Conqueror está un poco más nerfeado a mi no me gusta tengo que stackearlo me obligan a stackearlo con el agarre del perpetuo puedo tradear tradeo corto me curo con mi W para mi es lo mejor pero no están mal estas runas estas runas antes se usaban para bruiser para cuando ibas contra bruiser o tanques porque los vas a outscalear en daño contra un Shax contra un Mordekaiser contra una Fior o un Irelia pero para mi es mejor el agarre del perpetuo porque un Irelia también se le quiere tirar a trades cortos en algún momento y quieras o no el trade se lo vas a ganar si ella se te tira le pegas un básico le pegas otro básico le pegas una Q y después la W la outradeaste se va a curar más se va a curar más pero la outradeaste con eso después con tus runas es con lo que te arreglas para poder curarte nada las runas se aplican lo mismo puedes buscar que hacer pero a mi me gustan estas las que dije así 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 y esto y esto es para mi lo mejor runa infravalorada Predator el Predator con Ilaoi funciona muy bien porque a Ilaoi le falta mucha movilidad funciona bien nadie lo usa pero funciona bien ok después esta runa nunca porque Ilaoi no tiene CC esta runa está bien si vamos a traer mucho en línea y es un enemigo que nos puede como se dice nos puede penalizar por farmear por ejemplo con esto vamos a pegarle una que no vamos a curar está bastante bueno así que por dañar un enemigo te curas siempre por todo un porcentaje de la vida y esto es lo mejor porque no mucha gente lo sabe y la W de Ilaoi es un dash y acá dice que después de salir un dash tenés un extra de daño así que esta runa con Ilaoi es muy importante porque nos da ese plus de daño que está bastante bueno esto ni se habla esta runa siempre y bueno depende más o menos de que nos vayamos a armar quizás con esta runa te conviene ir un poco más daño quizás te convendría ir a Eclipse por lo cual te conviene ir con esta runa que hace que después de al matar a los 5 enemigos del otro equipo tus ítems van a tener un una reducción de enfriamiento bastante importante pero puede estar bien esta runa por ejemplo para para poder tener la ulti cada menos tiempo por lo cual quizás si estamos jugando con un equipo que es muy de teamfight puede estar bien esta runa no es muy buena a no ser que vayamos a jugar Ilaoi y Hungla y tengamos que rotar mucho al igual que esta pero bueno yo recomiendo siempre esta porque normalmente no va a salir letalidad y de secundaria depende que depende de los matchups si vemos que vamos a pelear mucho quizás Ultima Estancia puede estar bien combinado con quizás esto para poder curarme más aunque también así puede estar bien o por ejemplo esta no porque digamos un equipo normal por lo general en oro o plata no tienen suporte de pil así que esto no quizás así quizás así podría estar bien así para tener un poquito más de tenacidad podremos decirle pero no 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 es lo mejor no es lo mejor la mejor es el agarre perpetuo lo que ya dije a mi parecer esta es la mejor página de runas para Ilaoi en un matchup que no conocemos en un matchup que conocemos cambiando algunas cosas un par de variantes me parece lo mejor es la aplicación de la gorda pero si alguien no sabe de runas es el mejor momento para para verlo tipo siempre que vi videos explican mucho de todas las runas tipo me explican de inspiración ¿para qué quiero la runa de inspiración con Ilaoi? ¿entendés? entonces yo estoy haciendo el favor a alguien que está aprendiendo a jugar que quiere jugar Ilaoi a saber qué runas son las mejores con Ilaoi quizás quizás esta runa puede estar bien pero se están jugando muchos campeones de rango en top así que no vamos a usarla en un matchup de melee puede estar bien pero en un matchup de rango no eh ítems 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 tenemos muchas cosas que no podemos armar con Ilaoi y Ilaoi es uno de esos campeones con los que cualquier ítem puede ir bien cualquier ítem puede ir bien por lo general a mí me gusta empezar con escudo de doran y una poti este es mi mi inicio perfecto depende del matchup claramente eh es un shakotan que pinta eh bueno depende de las runas si vamos a ir con inspiración de secundaria con timewarp tonic no vamos a ir con esto porque no lo estamos utilizando prácticamente lo usamos con una poti y ya está si vamos a ir con si vamos a ir con esto por ejemplo que está bastante bien si es un matchup de rango y tenemos que spamear es un matchup de rango en el que no nos van a estar pokeando tanto con una Lilia por ejemplo Lilia no tiene tanto rango pero al mismo tiempo te pokea un poco así que puede estar bastante bien esto no a lo mejor porque nos da D nos da AP pero Ilaoi también escala por AP así que todo el mundo dice Ilaoi AP Ilaoi AP no se que no se que pero Ilaoi AP funciona este es mi inicio favorito cuando voy con las runas que dije antes la de valor y precisión después mítico 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 muchos míticos van bien con Ilaoi muchos míticos van bien con Ilaoi el mejor todo el mundo usa el asesineador pero 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 a mi me parece que va muy bien el el guantelet helado guantelet helado guantelet helado guantelet escarchado ¿por qué? porque el slow se aplica en los tentáculos eso quiere decir que el pick up de Alien va a ser mucho mejor con guantelet escarchado aparte es más barato y estamos en un en un en una en un meta de de estompear en early así que esto puede estar bien así que el asesineador está bien pero yo iría yo voy casi siempre con 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 esto esta mierda es más divertida después eh ¿dónde está dónde está mi ítem? ¿dónde está mi ítem? ¿dónde está? ¿dónde está? otro ítem que está muy bueno con Ilaoi ya que vamos a splitear es el Hull Breaker no sé si vale la pena que explique qué hace cada ítem pero bueno nada por splitear por estar solo en una línea vamos a tener más daño a las torres así que este ítem está muy bueno porque con Ilaoi queremos splitear más que nada porque tenemos demolish siempre me lo amo de primero porque también nos da un poco de daño y vida y está muy bueno este ítem con Ilaoi es bastante recomendable después a ver podemos poner ítems de ¿dónde están? no Attack Damage antes y la Ilaoi se armaba Bruiser ahora yo me estoy armando mucho tanque porque ya no es muy necesario el daño bueno es que igual depende la partida quizás si estás con dos tanques tenés un un Zack y un Brown te va a faltar daño en esa partida quizás así que armarte Bruiser puede estar bueno pero bueno hay gente que según tiene idea o ser senador a mí me gusta esto después después de esta build yo me armaría más tanque o armadura estoy a punto de estornudar esto no lo voy a cortar esto va a quedar en el video no puse ah bueno los ítems es un poco más especial es bastante especial el tema de ítems por lo general si tenés un support de pill vas con este ítem porque hace que te cures más aparte de curarte con tu pasiva que es curación plana es lo importante aparte de eso si tenés una lulu o cualquier support de pill en general te vas a curar mucho con esto porque aumenta tus curaciones en un 25% y es muchísimo si tenés un support de pill y no hay AP en el otro equipo yo me lo armo igual porque me hace que me cure mucho muchísimo está muy muy bien este ítem aunque no tenga la AP aunque te den 4 ADs o 5 ADs no importa me lo armo igual te cura demasiado después bueno cualquier ítem de tanque va bien con el Aoi por lo general esto va bien esto va bien esto va bien si tienen mucho crítico irías con esto o con esto uno de los dos no siempre te armaría los dos no conviene mucho a mi me gusta más así pero bueno depende de la partida si tienen curaciones si se curan mucho si son una Irelia o una Fiora o un Renekton cosas así un viego te armarías esto para evitar que se curen un poco y quizás esto también puede estar bueno si vas contra mucho AD así que le lleva menos daño AD y creo que se stackea o algo así no lo uso mucho este ítem porque no suelo armar mi bruiser pero bueno nos faltan botas y es lo más importante ¿se hacen el feo? ¿en serio? ¿sabes? boots hay dos botas muy importantes con el Aoi que son las Tavis y las Mercs las Tavis se usan para enemigos que peguen muchos básicos es verdad ya estamos en el 2-7 sí tener la concha de la Loria me recicla la runa estas botas se usan para matchups bueno matchups para partidas en las que haya mucho AD si estamos jugando contra Teresa de Carries por ejemplo ponerle que hay una Queen hay una Kai'Sa y hay una bueno Kai'Sa es el mape hay una Caitlyn Mead y Ashe ADC por ejemplo irías estas botas porque así que los básicos te peguen te hagan menos daño y si tienes mucho CC vas con esta runa estas botas mucho CC o mucho AP también ahora si tienes mucho CC pero al mismo tiempo son AD yo voy con las runas que dije antes de tenacidad y con estas botas porque es muy importante estas botas en realidad no al principio no te das cuenta pero estas botas son muy importantes cambian muchísimo todo bueno eso es una build tanque una build tanque convencional de lo más normal ahora si nos queremos divertir tenemos la build y la I AD algo más daño un poco más one shot es bastante divertida iría iría a shongmu de primeras porque es bastante barato y el movement speed le va muy bien iría hoy iría a hullbreaker también para poder curarte más ahora ya te armarías un mítico el mítico ya lo dije va un poco de todo cualquiera cosa que está bien quizás el senador porque te da mucho mucho AD y aparte te cura así que está bien después quizás un intentanque te podría venir bien quizás armarte otra de esta una de estas por ejemplo pero bueno es que depende de la partida depende de la partida esto está bien para curarte también así que no podría quizás no esté tan mal también armártelo acá después quizás podría estar bien armarte esto por ejemplo quizás o armarte esto también podría estar bien no sé es que las builds son muy son muy ¿cómo se dice? son muy de las partidas cualquier ítem va bien con iría hoy prácticamente excepto ítem de crítico y AP el resto de ítem van bastante bien con iría hoy by the way iría hoy AP funciona ok voy a explicar una build después y bueno depende del matchup también las botas de ¿cómo estoy con la runa? las botas de CDR estas están bastante bien porque nos dan CDR en el sesionador y en esto está bastante bueno y después tenemos la build secreta de iría hoy AP no es lo mejor y la voy AP no es lo mejor pero funciona mucho mejor de lo que la gente se espera ok tenías agrietador leash vein podría ser relays y después de esto ya me tiraría un poco más tanque armándome por ejemplo esto y quizás un sonias podría estar bueno porque nos da AP y armadura y bueno después las botas iremos botas Mercs Tabby como dijimos antes depende de la partida podría ser sin ser el único AP podría ser con con la con botas de penetración mágica si estás con 5 AB pero te quedas como te falta más te falta ser un poco más tanque y con esta con esta build yo voy con las runas de agarrar el perpetuo para todo agarrar el perpetuo es lo mejor porque vas a taquear vida y te vas a curar lo mejor así que bueno esto es un poco las 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 la build ahora tema de habilidades y combos bueno combos si combos eh lo voy a hacer con skin no lo voy a hacer sin skin ok bien habilidades de y la hoy la pasiva hace que cada 20 segundos y disminuyendo con nivel aparece un tentáculo puesto cerca de nosotros este tentáculo solamente se ponen paredes generadas del mapa eso quiere decir que en la R de Talisha en la R de Charvan en la Q de Horn en la W de creo que es la W la o la E no sé el pilar de Trandel cosas así no se pueden spamear spawnear sería un poco raro sería gracioso pero no no se puede eh este tentáculo hace que bueno también otra otra pasiva la pasiva de la hoy también hace que por cada tentáculo que golpee un enemigo nos vamos a curar un 5% 5% de vida faltante y la hoy por eso es que digo que última instancia está muy bueno porque nos aumenta las curaciones y nos aumenta el daño así que está muy bien esta runa va a sacar los minions algo interesante de la pasiva de la hoy es que no lo dice pero los tentáculos se stackean tengo un tentáculo stackeado tenés hasta un slot de tentáculo o sea si yo me acerco una pared me acerco esta pared ahora ahora no se va a poner un tentáculo porque no puedo poner otro tentáculo acá tienen cierta separación que es más o menos el rango que tiene un tentáculo el tentáculo pega más o menos hasta la mitad de la línea bueno el próximo puede salir en la otra parte o sea acá es un poco complicado creo que si está en esta parte sí bueno no sé es otra cosa da igual si no hay no estoy cerca de ningún muro donde se pueda colocar un tentáculo el tentáculo va a permanecer va a ser raro pero dentro y la voy ok hasta que me acerco una pared y mi pasiva se puede activar que es lo que vamos a hacer ahora y ahí se activa la pasiva y sale un tentáculo y ahora tengo 17 segundos para que vuelva a aparecer otro tentáculo los tentáculos se escalan por AD y por AP por eso la build AP no está tan mal pero tiene un mejor escalado AD por eso siempre se armó AD barra tanque después nuestra Q la Q de la OI es básicamente un tentáculo de la pasiva pero que yo elijo en donde tirarlo yo elijo en donde tirarlo y ya está lo básico es eso no tiene mucho más tiene un área bastante grande y tiene mucho rango por eso es que quizás se puede jugar con con first strike o primer golpe puede ir bastante bien ahora tips and tricks de la Q de la OI la Q y la OI tiene un tiempo de casteo ahí se puede ver ahí abajo voy a sacar el cooldown así se puede ver tengo esa barra abajo que hace que se castee esto quiere decir que si recibo un control de masas o sea me cesean la Q se va a castear igualmente aunque me ceseen aunque me muevan aunque me levanten aunque lo que sea bueno levantamiento no estoy seguro pero creo que sí creo que funciona igual si yo tiro la Q el cese me va a aplicar igual eso sí pero mi Q va a salir aunque me ceseen si me mueven me parece que la Q sale acá y yo me muevo por ejemplo si me me tira la E Karim y tiro la Q la Q sale para acá pero yo me muevo hacia donde Karim me ha empujado si persigo una Q de Morgana mi tentáculo va a seguir pegando ahora la pasiva de la Q hace que el daño de los tentáculos se aumente porcentualmente según nuestro daño a D por eso es que la OE a D sirve tanto ah bueno claramente como la Q es un tentáculo de la pasiva también se aplica la pasiva de la curación mientras más enemigo pegue más porcentaje de vida me voy a curar la W es un ataque mejorado que hace que se ve un círculo alrededor de la OE en este círculo y la OE va a poder dashear y golpear a un enemigo si en ese rango si en el rango al que le pega un enemigo hay un tentáculo los tentáculos cercanos van a pegar no quiere decir que un tentáculo que esté en esta parte vaya a azotar hacia este lado porque le pegué la W a alguien acá tiene que estar en rango del tentáculo o sea si yo pongo un enemigo donde están los enemigos acá si yo pongo un enemigo acá este tentáculo no va a llegar evidentemente porque no da el rango el tentáculo llega más o menos hasta acá o un poquito más entonces no le da el rango no hay forma de que le pegue en cambio si hay un enemigo acá pegan los dos tentáculos ahora algo interesante y muy importante es que si dos tentáculos pegan va a ser el mismo daño que haría un tentáculo más un tentáculo pero si pegan tres tentáculos o más el daño se ve disminuido creo que 75 o 65% no estoy seguro eso quiere decir que si yo hago esto el daño es el mismo que si yo hago esto ok para eso siempre conviene bueno esto ya es un combo pero bueno no importa lo voy a decir ahora conviene hacer Q esperar un poco y tirar o sea W y después Q porque así se puede no aplica esto que digo de que varios tentáculos peguen al mismo tiempo esto está hecho así porque en una área muy cerrada por ejemplo acá si la viultea y le pega la W a muchos bichos va a hacer mucho daño demasiado daño en un lugar cerrado y si hay muchos tentáculos si una buena y la oí te vas a ver poner los tentáculos antes de una buena teamfight entonces eso haría que se cure demasiado que haga demasiado daño estaría completamente broken así que capearon el daño que tienen los tentáculos hasta que se taquen otro dato curioso es que al ser la la Kun Casteo y el maná el maná se cobra de alguna manera de nuestra barra de maná cuando la Q golpea con el piso no cuando le damos a la Q yo le doy a la Q y tengo el maná que tenía hasta que cayó cuando golpea el piso se me van mis 50 de maná eso quiere decir de que si estoy voy a voy a sacarme un poco de maná si tengo el maná suficiente como para tirar una Q te quedaría sin maná después de eso pero gracias a esto creo que lo descubrí hace poquito si tengo maná suficiente para tirar una Q puedo activar la W la Q se está casteando y mientras se castea no se puede cancelar entonces la W se activa y se consume todo el maná y estoy ahorrándome 30 de maná básicamente yo tengo ahora 65 de tengo 70 de maná no debería alcanzarme para hacer Q-E Q-W pero si me alcanza y me quedo en 0 de maná es muy importante cuando estás a poco de maná cuando no llegas a procrear muy bien esta runa no tenés suficiente maná todavía está muy bien este este truquito una vez me salvó la línea literalmente gracias a esto pude pegar un tentáculo más que hizo que se crasheó la wave baqué meté pie y maté al enemigo por eso porque overextendió para firmearse esa wave me salvó la línea es muy importante esto ok tema de bueno para la wave dije que si estaba bien sonias pero el sonias no es muy bueno y ya vamos a ver por qué pero eso no quiere decir que no te puedas no te puedas armar si yo me armo sonias y tiro la Q estoy 99% seguro de que la Q se castea de igual manera estoy 99% seguro el daño de la Q sigue saliendo creo pero bueno como no me suele armar sonias ok lo mismo que con el flash ahora explico lo del flash igualmente si tiro la Q el sonias al ser un casteo claro ahora que lo pienso tiene sentido al ser un casteo no lo puedo cancelar por lo cual por lo cual no puedo tirar no puedo hacer sonias mientras se castea la Q se va a tirar al final de la Q hay un reset de habilidades también con la Q y es hacer Q y rápido un básico y eso hace que y la OE no tenga que levantarse del piso que también se puede cancelar simplemente caminando pero bueno hacerlo con la W queda más fachero da puntos de estilo que es lo importante y ya está por ahora creo que W y Q no hay mucho más que tengamos que saber después la E no hace daño en sí lo que hace la E es absorber el alma de un enemigo solamente de enemigos no aplica para minions no aplica para para campeones para no para bichos de la jungla solamente de campeones si yo le pego la E a alguien ese enemigo va a tener el alma absorbida o sea voy a capturar su alma básicamente haciendo que bueno los tentáculos predeterminadamente golpeen una vez yo sin pegarle la W a esto yo le puedo pegar básicos puedo bloquear runas puedo bloquear el puedo bloquear cosecha oscura de esto los enemigos también o sea los aliados si le pegan también se puede stackear el conqueror se puede stackear el list al tempo se puede stackear todas las runas funcionan con esto inclusive también ítems si tengo si tengo Riftmaker la pasividad del Riftmaker hace que por cada segundo en pelea consigas más daño y te cures más bueno la E de la Hoy aplica esto también es muy importante porque con esto podemos stackear el conqueror muy fácil y al mismo tiempo podemos también sacar cargas de la cosecha oscura muy 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 free muy free y así se se outra ve a alguien básicamente ahora la E es lo mismo que la Q no puedo no puedo cancelarlo yo muevo la yo tiro la E y me tengo que me obliga a quedarme quieto porque es un casteo también la E es difícil de pegar ok no es fácil y es la habilidad más importante de la Hoy si la Hoy no pega la E y la Hoy no sirve para nada si la Hoy pega la E puede ser que sirva para algo ok ahora hay algo importante predeterminadamente los tentáculos van a golpear una vez pre level 7 ahora no da el tiempo por el CD del hit del tentáculo y ahí va a golpear pero el alma se fue por lo cual no se rompió ah bueno algo que no dije hay un círculo alrededor de la E alrededor del alma y es que hace que si el alma se rompe o el enemigo salga el enemigo se va a ver esluveado creo que es un 30% 80% es mucho más de lo que esperaba por un poquito de tiempo y va a ser que tenga la Persibail Hoy o sea que salgan tentáculos y que esos tentáculos le peguen si sale y hay tentáculos ya en donde estaba los tentáculos que estén le van a pegar igualmente eso es algo interesante eso quiere decir que si yo hago esto y rompo el alma así y rompo el alma este tentáculo le va a pegar porque tiene la pasiva que no sé exactamente el nombre pero hace que esté siempre lo dicen en los videos no sé cómo se llama no me acuerdo el nombre tiene la maldición creo que es una maldición o algo así no sé no importa no es importante los tentáculos van a pegar son fáciles de esquivar golpean lento pero bueno esta habilidad se puede o sea la pasiva o sea si te salís del círculo o te rompen el alma con el quicksilver quicksilver no sé qué esto con el anti-CC se saca y del eslob se te va pero bueno los tentáculos te van a seguir pegando me parece estoy casi seguro que sí después tema de ah bueno no expliqué lo de los flashes bueno y la hoy no puede hacer Q-flash Q-flash no sirve tenés que hacer flash Q que es bastante feo se puede hacer flash W pero es mucho mejor hacer W-flash porque la W al ser un dash y no poder dodgearse de ninguna manera solamente con Sonya o la ulti de Shaco o campeones que que puedan dodgear cosas de esa manera por ejemplo la ulti de Rek'Sai o la ulti de Shaco o cosas así eso sí lo puede dodgear pero cualquier otra cosa un flash un dash un TP lo que sea la W va a salir igual es muy divertido ver como la gente flashea la W y la hoy pero que la W le pegue igual y se mueran igual y hayan quemado el flash es muy divertido entonces es mejor hacer flash Q o sea es mejor hacer W-flash que flash W ok otra cosa si la E no va a pegar se pueden hacer dos cosas E-flash o a ver que se vaya el alma o flash E obviamente es mucho más bonito ver como queda el E-flash pero al mismo tiempo como tenés que darle a la E con el dedo índice y al flash también con el dedo índice ahora se que mueva hasta tu mano es difícil de pegar y esto también se puede hacer estando en aunque te aunque te muevas básicamente aunque flashea para otro lado va a salir igual está bueno para reposicionarse porque en esta parte si yo le pego la E a acá este tentáculo no va a golpear y puede ser que no rompa el alma pero si yo flasheo hacia este lado sé que este tentáculo va a golpear y ahora van a estar golpeando dos tentáculos no veo a mucha gente hacer esto no veo a mucha gente hacerlo y es muy difícil que te salga pero si te sale vas a quedar como la mejor y la OI del servidor porque es muy fachero ver eso y no mucha gente lo sabe y queda repiola también después otra cosa con la E y con la Q es que hay un bug actualmente en este parche en el 12.7 que hace que la E y la OI salga como hacia todos muchos lados es medio raro no sé cómo se hace no me interesa aprender cómo se hace porque es un bug y tarde o temprano lo van a parchear así que no lo voy a enseñar pero podrías buscar hay un video de un chico que no sé cómo se llama es un nombre con ese si no sé cuánto no te conozco perdón que explica cómo hacerlo no lo mire es un poco al pedo o sea queda bien pero lo van a parchear tarde o temprano así que es lo mismo no es no es importante también se puede hacer esto y es gracioso la verdad y la E se va a redirigir a donde le tires o sea si yo por ejemplo tiro la E acá y sé que no la voy a pegar puedo tirar el sonias y tirar la E acá y ahora la voy a pegar esto lamentablemente también es un bug así que no 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 va a estar siempre esto es algo que surgió hace relativamente poco y lo van a terminar parcheando tarde o temprano pero bueno es gracioso es gracioso es gracioso ver cómo tiras la E mal y no importa porque si la apuntas bien le das con la E la E le va a pegar es estúpido es un bug no es importante después tenemos la habilidad bueno obviamente la mayoría de campeones son la habilidad más importante la ultimate pero bueno con y la hoy es mucho más importante porque le da muchas pasivas muy buenas la R y la hoy hace que en un círculo alrededor de ella que es más o menos un poquito más que la W según la cantidad de enemigos que aparezcan bueno primero de base hace un poco de daño a D pero no es importante es lo que menos nos importa así que si la activamos van a salir tentáculos según la cantidad de enemigos que hay cerca en este caso ultia a un enemigo de acá se puede ver el rango y sale un solo tentáculo bueno salieron varios pero porque ultia varias veces pero bueno sale un tentáculo porque hay un enemigo ¿no? si yo me pongo de este lado y ulteo van a salir dos tentáculos este de acá arriba y este de acá abajo ¿por qué? porque hay dos enemigos ¿ok? ahora que es lo importante como el alma también es considerada un enemigo en la leal es al revés la E es considerada otro enemigo por lo cual las ¿cómo se llaman? los ítems o runas que se activen con enemigos también se van a activar porque está considerada un enemigo la E de hoy eso quiere decir que si yo tiro la E y ulteo salen tres tentáculos porque esto es un enemigo es el tercer es el tercer enemigo tenemos un enemigo acá un enemigo acá y un enemigo acá o sea un tentáculo perdón después tenemos tres pasivas más bueno dos pasivas más que es que la primera hace que los tentáculos golpeen el doble de rápido o sea van a van a golpear literalmente más rápido y en la mitad de tiempo de cooldown o sea si yo ulteo y le pego la W vemos que los tentáculos golpean mucho más rápido comparado con bueno no tengo nada comparado con esto es mucho más predecible cuando te van a golpear los tentáculos aparte de eso los tentáculos no pueden ser destruidos cada tentáculo tiene dos puntos de vida por lo cual un campeón AD o un campeón AP lo puede romper de igual manera no es como las cajas de Hermendinger por ejemplo o las trampas de Sira las trampas de Sira tienen algo parecido pero no no termina de ser igual o las cajas de Shaco por ejemplo acá cualquier campeón va a necesitar dos básicos sea AD sea AP sea lo que sea en cambio una caja de Shaco por ejemplo si un campeón está yendo a D va a poder pegar un básico a la caja y automáticamente la caja se va a romper al igual que con la caja de Hermendinger bueno con el Aoi no y eso es algo que tiene a favor porque si no sería una mierda este personaje después de eso también cuando activamos nuestra R tenemos un tiempo arriba de de nuestra de nuestra R en ese tiempo la W de la OI va a tener la mitad del cooldown ok ahí se puede ver son 8 segundos en donde la W va a tener 2 segundos de cooldown o sea los tentáculos pegan más rápido no se pueden romper y mi W tiene menos cooldown eso quiere decir eso quiere decir más dashes porque si hay más enemigos puedo saltar entre ellos y moverme mucho más fácil si yo quiero moverme solamente con W acá voy a tardar un poco así bueno claro que tonto tengo el cooldown reaction ahora si si yo quiero moverme solamente con W voy a tardar un poco voy a tardar bastante en realidad ok y todo esto son dashes ok ahora surteo mi W tiene la mitad del cooldown con lo cual voy a poder saltar mucho más rápido literalmente la mitad del tiempo porque tengo la W cada menos segundos ahora cada una de estas W son bueno esto lo tuve que decir en la W pero bueno la W es un dash por lo cual uy exponía el nada que ver por lo cual puedo saltar paredes puedo saltar paredes bastante finas y algunas paredes que te sorprendería saber que se pueden saltar bastante gracioso la gente no se lo espera no mucha gente sabe esto se puede saltar la pared del grompo que es muy importante esto a mi me gusta mucho hacer esto poner un ward guardarme siempre un ward si estoy spliteando y si veo que viene el jungla o el support o lo que sea poder escaparme haciendo esto e irme por acá la gente no se lo espera no hay ninguna no hay manera de que la gente se espere eso también se puede meterse en la en el nashor o salir también como quieras se pueden poner imaginemos que estos son ward no bueno no tengo ward imaginemos que que estos dos son wards yo puedo entrar tratar de robar el nashor si veo que no puedo me voy con el ward o viceversa entrar ultiar tener la W con menos cooldown y volver a salir muchas paredes pueden ser saltadas aunque no lo parezca si yo activo el red acá voy a poder saltar esta pared desde este lado se puede saltar a los picos esto está bueno para irlo de jungla porque nos ahorra mucho tiempo de del clear se puede saltar es difícil pero creo que esta pared se puede saltar no lo quiero intentar para no quedar como un tarado pero bueno la pared esta se puede saltar esta pared se puede saltar esta partecita se puede saltar esta parte se puede saltar esto se puede saltar esto se puede saltar la parte ya la vimos bueno esta parte creo que no pero acá si acá también es bastante complicado pero se puede acá también el red bueno el dragón el red se puede saltar prácticamente cualquier pared es muy interesante después bueno si no estás mucho tiempo en línea o donde estaban tus tentáculos los tentáculos desaparecen y creo que ya está creo que no hay mucho más que tenga que explicar si con jungla está roto también está bastante fuerte ahora voy a pasar a lo más importante puse mal los tentáculos lo más importante de la hoy que son el setup de tentáculos ok voy a irme a bot ahora para poder ponerlos pero esto se aplica lo mismo para top y para bot me gusta mucho poner este tentáculo acá quiero esperar a que se vayan estos para hacerlo ahí porque desde arriba se ve mucho más cómodo por favor vayanse por favor vayanse por favor vayanse creo que son como 25 segundos o 30 segundos en los que no tienes que estar no estoy seguro quiero que se vayan por favor dale vayanse ahí está me gusta mucho este tentáculo me parece de los mejores porque se puede combinar con el tentáculo que va de este lado vamos al menos por acá un poquito más abajo quizás porque no se está poniendo ahí está más que nada cuando estoy pucheando porque si pego la E acá los tentáculos se te van a pegar y el enemigo se me tiene que tirar si pego la E el enemigo está forzado a tirarse si es una fiora no puede romper este vial si me sale el vial de este lado no me lo puede romper si es una camil sé que se me va a tirar a esta pared porque esta no le da el rango entonces voy a tirar la E hacia este lado para poder rebotarla para cuando a ella rebote pegarle de una está muy bien después el otro tentáculo que está muy bien es siempre hay que tratar de formar un cuadrado o un triángulo con los tentáculos ¿por qué? porque así podemos hacer que peguen más tentáculos en el menor sitio vamos a poner un tentáculo ahí y el próximo va a estar más o menos por esta zona de esta manera podemos combinar estos dos tentáculos estos dos tentáculos bueno estos creo que no es muy complicado pero se puede estos dos tentáculos y estos dos tentáculos y si pongo este tentáculo un poco más abajo bueno no se va a poner el calor es complicado bastante difícil pero si te posicionas muy bien puedes combinar tres tentáculos ahí está más la torre bueno evidentemente como es un enemigo la torre también le va a pegar ok esta es la parte de abajo mi parte favorita para los tentáculos jugar por esta zona es lo mejor es muy divertido después este tentáculo está bien porque podemos hacer lo mismo combina estos dos si yo le pego un enemigo acá la E va a pegarle a o sea los tentáculos le van a pegar siempre hay que estar como en el centro de los tentáculos así hay más daño el daño de la OE son los tentáculos si no tienen tentáculos no hay daño después este tentáculo bueno acá se repite lo mismo que en esta zona este de acá con este voy a ponerme el cooldown reduction ahí está acá lo mismo si hay un enemigo le van a pegar los dos tentáculos y acá esta si bueno estoy jugando de este lado así que vamos a hacer como que estoy pujeando me gusta hacerlo en forma de triángulo ¿por qué en forma de triángulo? porque si estoy de este lado el enemigo me va a querer pujear va a tratar de frisearme y si estoy en triángulo y estoy puesto acá y acá hay un tentáculo bueno quiero ponerlo a ver si estoy puesto de este lado y el jungla me ganquea es muy probable de que al ser un jungla no saben jugar contra el Aoi entonces van a caminar directamente hacia mí y el enemigo va a tratar de bloquearme la E entonces yo puedo tirar la E simplemente esperaba que se tiren los dos porque este señor probablemente no sepa jugar contra el Aoi ultear matar a los dos y sacar placas ahora este tentáculo puede ir un poco más acá si quiero jugar más agresivo y quiero jugar así bajo un poco más la torre es un poco más agresivo porque si es por ejemplo un Orn me puede asociar me puede asociar bajo torre si es un Trundle me puede levantar con el pilar me puede empujar si es un Mogokai me puede empujar bajo torre si es un Leasing me puede patear hacia la torre campeones que tengan mucha movilidad o sea que tengan movimientos desplazamientos mejor dicho es bastante complicado jugarles así entonces jugar más o menos por este lado mucho mejor pero si te sentís seguro podría jugar así y este tentáculo moverlo acá y que sea lo mismo pero de este lado quizás acá no acá este tentáculo si está acá se puede poner acá ok es medio raro la colocación de tentáculos no está muy bien hecha y después el próximo tentáculo se pondría acá arriba ahí está y acá hacemos lo mismo tenemos acá enemigo se tepea la torre es esperar segundo y medio un poquito más de dos segundos pum e bueno para pum se tepea espera dame el cooldown pum se tepea le pego la e me voy para atrás le pego la q me voy para atrás me pega la torre salgo de tower hit w me voy fuera de tower hit salgo traeos cortos es lo importante a soy un traado algo muy importante de la r evita cualquier tipo de cc una ulti de morgana una ulti de sion la q deluxe la r de wukong lo que quieras te lo dochea lo que quieras desplazamientos también r lisin r de z tengo un clip en donde docheo la r de z cuando me iba a ultiar bajo torre y encima después lo mato porque le pegué la e es hermoso ese clip me encanta entonces si el enemigo es por ejemplo un sion y veo que esta casteando la q yo le puedo pegar la e para asegurar la q y cuando su q me vaya a pegar ultiar evitar el cc irme el arma se va a romper y el no se si se va a morir porque es un sion y tiene mucha vida pero imaginemos que es una morgana o una lux o algo asi se va a morir muy probablemente muy probablemente se vaya a morir em se puede hacer r flash o flash r es lo mismo no se porque puse otro de estos se puede hacer r flash como tambien se puede hacer flash r r flash es mas rapido es mas inesperado normalmente no te lo esperarias ademas la e y la r con el flash se combinan muy bien tienen una muy buena sinergia porque si yo pego la e y flasheo y ulteo da el rango exacto para que si el campeon enemigo no se mueve poder pegarle los dos la r a los dos por lo cual van a salir un tentaculo mas que si solamente le pego la e ahora dije que con la r los tentaculos pegan el doble de rapi y no se pueden romper esto se puede aplicar también a cuando se rompe el alma si yo rompo el alma si yo rompo el alma y ahora ulteo y ulteo ahora bueno un poquito antes no siempre me sale hay que esperar a que se me vaya la r porque si no me van a volver a pegar si yo tiro la r normalmente la gente lo que haría sería ultear ahora por ejemplo y tirarse y bueno puede estar bien puede estar bien pero estás perdiendo un poco de tiempo de la r de la pasiva de la w para la r o sea de la pasiva de la r para la w si yo tiro la e y espero a que se rompa ulteo ahora los tentaculos van a como me cagan boludo bueno los tentaculos deberían volver a golpear pero no me está terminando de salir se puede ok hay que hacerlo un poquito antes no estoy muy acostumbrado a hacer esto yo siempre trato de guardarme la r para cuando hay más gente ¿por qué? porque es más satisfactorio porque aparte mientras más gente más me voy a curar más cooldown o sea menos cooldown de la w por lo cual más curaciones porque los tentaculos pegan más y la pasiva de los tentaculos hace que bla 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 está muy bueno es divertido ahora como en la r tenemos 8 segundos a mi no me gusta ultear y tirar sonias si tengo sonias ¿no? o si tengo ronómetro porque estoy yendo con field strike me la llago me la llago hoy no me gusta ultear y tirar sonias porque estoy perdiendo mucho tiempo en el que mi en el que mi r en el que mi w tiene menos cooldown y aparte si quiero ultear algo puedo ultearlo con mi ulti no me hago inmortal no es un ulti de kale no es un ulti de trindame no es un ulti de laf bueno en realidad es como una mini ulti de laf pero no me da ni más armadura ni más movement speed solamente evita CC pero bueno está bien que más que más bueno combos combos de ir a hoy va a ser un combo vasco de en el que no tengo en el que tengo solamente un tentáculo ok imaginemos que el enemigo está acá yo me pongo me quiero poner justo en el borde del tentáculo bueno la E evidentemente va a salir en donde el hilo hoy esté parada si yo me pego bueno no le pegué bueno ahí bueno lo calculo un poquito mal siempre que quiero quiero ponerme al máximo rango para que se vea exactamente desde donde me pegan pero no me parece que me vaya a salir a ver más o menos por acá bueno ahí más o menos se ve un poco el rango el combo es el siguiente dos puntos a ver a ver E básico W básico básico W cuando se lo vea le pegas la Q y te vuelves a tirar básico W y así siempre muy importante básico W no se nota al principio cuando no no estás muy acostumbrado a jugar y la hoy no te vas a acostumbrar vas a hacer vas a hacer QW así pero posta que el daño la diferencia de daño que tiene QW con Q básico W es abismal es un montón es más lento obviamente pero es mucho más daño no lo parece pero es mucho más daño ahora si tengo un enemigo al lado si es una Riven si sé que voy a pegarle ahí y el chabón se me va a tirar puedo predecir dónde se va a mover tirar en la Q y si bueno como la E de la O ya sé que cierto porcentaje del daño hecho al alma se distribuya al se retribuya si retribuya se retribuya al al este al campeón enemigo si si yo le pego la Q y la E alineadas o sea así va a recibir el daño de la Q bueno el daño de la Q que en este caso sería 40% 40% de daño mágico de daño físico más en este caso un 32% del este o sea que en total se llevaría como 66 o algo así no sé contar no sé 60 y pico de daño es un poco más de daño pero es muy importante esto también se aplica si estoy con cosecha oscura si tengo que se chocura y le pego y el enemigo tiene cosecha y la E tiene cosecha le voy a aumentar el daño a los dos el clash el clash es en un rato me tienen que decir los chicos de que ya están a ver si ya están ya te digo cuando estén para la clash me sacuden yo estoy grabando algo pero no importa me dicen listo después bueno obviamente lo básico para slubear si veo que el alma está muy poca vida si es por ejemplo así y sé que esta alma se va a romper no me voy a quedar a pegarle un básico porque sé que se va a romper bueno en este caso no se rompió pero bueno ahora tengo que explicar el power spikes tengo que explicar los primeros power spikes si sé que se va a romper no le voy a pegar otro básico ah otra cosa importante esto es lo que tiene no grabar con un guion romper la edil a hoy hace que gane 25 de oro teniendo en cuenta que también es considerado un enemigo si tengo tenacidad o sea si tengo triunfo ahí están los 25 de oro si tengo triunfo estos se van a convertir en 45 de oro o sea si es un matchup muy fácil en el que sé que puedo pegar la E muy fácil y que lo puedo romper sin problemas puedo tirar la E y romperla y tradear con eso simplemente y voy a escalear en oro al enemigo a no ser que bueno vaya con field strike esto combinado con field strike está muy muy bueno porque es y luego la fuente de banco es como tener la runa vieja ¿cómo se llamaba la runa vieja? ¿cliptomancia? ¿o algo así? creo que era así no sé es como tener esa runa básicamente solamente que no me tiran ni tensalatorios ¿qué te dije antes? ya me olvidé cliptomancia bueno cliptomancia cliptomancia lo vi yo no jugaba en esa época es lo que lo que sé que me comentaron ahora como podemos ver la la edila hoy para quiero poner un tentáculo acá quiero que solamente le peguen le ponen creo que solamente le peguen una esta los tentáculos antes de nivel 7 van a golpear dos veces pero la segunda no le va a hacer daño al enemigo o sea bueno al enemigo al alma si yo no uso la W entre básico y básico hay o sea entre bueno básico y básico de tentáculos no obviamente no míos entre básico y básico de tentáculos hay un tiempo en el que puedo usar la W para pegarle así volver a usarla y esto va a volver a pegar y acá se vuelve a bueno debería poder golpear de nuevo y después golpear de nuevo o sea cuatro azotes de tentáculo por cada E en teoría ok tres antes de level 6 porque no me da el tiempo por mi W ahora a level 7 es donde Ilaoi recibe un power spike muy grande ¿por qué? porque antes de level 7 en level 6 mi tentáculo pegaba una sola vez y la segunda no le llegaba a dar al enemigo en cambio ahora pega una vez y va a volver a pegar y esta vez si le va a pegar es un power spike muy 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 grande la gente no se da cuenta de esto no se lo esperan es muy importante este power spike también es importante aclarar que la E da true vision del enemigo por lo cual si es un talon y le pego la E vamos a ver que tengo visión verdadera del enemigo si es un talon y ultea lo voy a ver si es una B ni tira la Q con su ulti lo voy a ver si es un Shaco y tira la Q lo voy a ver si es no sé no conozco más campeones invisibles si tienen Dractar lo voy a ver si es un Graves con Dractar por ejemplo y le pego la E lo voy a estar viendo completamente lo voy a ver siempre porque es visión verdadera y va por sobre todo ítem habilidad ulti o lo que sea porque es verdadera es como el true damas básicamente es algo que no dije después power spikes de la OI esto bueno en realidad bacteriófago ya es un buen power spike empezás a pegar bastante ahora con bacteriófago y con este ítem bueno con este ítem nombrado por lo general ya te te limpias toda la wave de una Q y una W te limpias toda la wave ok con sesenador también con con brillo es un power spike muy bueno también pero yo últimamente me estoy armando muchos hole breakers de primer ítem porque me gusta splitear porque es divertido porque me gusta forzar el 2 vs 1 contra el jungler y el top pero el sesenador también puede ir bien de primer ítem si vas a pedir primer ítem de senador no te vas armar esto de primera te vas armar esto te vas armar esto porque se puede aplicar con W básico o sea básico W se aplica y con cada básico de la W se aplica el shin y eso hace que pegues mucho es como gun blank básicamente está está muy muy bien este ítem después otro power spike yo creo que el primer power spike es hole breaker el segundo el mítico y el tercero es el esterax si te vas a armar esterax claramente esterax está muy bueno también by the way pero antes daba más a B así que lo nerfearon un poco hace poco hace un tiempito por eso ya no me lo armo pero está muy 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 bien también esterax antes cuando el esterax no estaba nerfeado y estaba el hole breaker que fue ¿cuánto tiempo fue? habrá sido como un poco menos de un mes que estaban las dos cosas super OP yo me armaba hole breaker into esterax into mítico bueno en este caso se sentó porque estaba también broken en esa época ibas doble doble ítem sin mítico y estabas completamente OP tenías el split push del hole breaker que nadie te bajaba y tenías el esterax que hacía que nadie te baje también y al mismo tiempo tirabas torres era increíble pero nerfearon el esterax ahora solamente te da vida hay un poco de AD pero no es tanto pero bueno lo importante del esterax era la pasiva que te daba el escudo algo así como el arco escudo pero para bruisers si es una muy buena combinación lo llevo recomendado bastante si te querés armar bruisers es muy buena build pero bueno el esterax también era muy buena muy buen pobre spike ok ahora quiero explicar quizás lo tendrías que explicar en una partida pero bueno me gustaría explicar cómo se farmea porque veo que mucha gente juega y la oye y no saben cómo farmear y es que siempre tenés que alinear los minions para poder pegar con un tentáculo la mayor cantidad así ahí le pego a todos los minions después la Q y después otra W y me voy a morir porque no tengo ítems ok pero alinear los los minions es muy importante te farmeas la wave muy rápido y con con Hullbreaker ya que más o menos quizás más o menos a este punto de la partida ya lo tendría con Hullbreaker ya farmeas toda la backlane what ah no claro tendría que ser nivel 10 quizás bueno con Hullbreaker ya te farmeas toda la backlane y la W hace hace daño porcentual de AD así que mientras menos vida más daño vas a hacer me faltaría un par de niveles así quizás pero bueno ya debería farmear toda la la puta que me parió estoy quedando para el orto boludo bueno máximo de habilidades si quiero pushear Q si quiero pelear E ok matchup contra Mordekaiser todo el mundo tiene problemas con ese matchup incluyéndome ok es un matchup de mierda contra Mordekaiser nunca maxías E nunca 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 de los jamases porque si Mordekaiser te pega la E o sea si Mordekaiser te pega la R y vos tiraste la E vas a tener la E en CD porque la E desaparece porque Mordekaiser es hermoso y tu Q no va a ser nada de daño nada entonces vas a estar 100% muerto en cambio si te estás maxiando Q puede ser que te mate como puede ser que no muy probablemente te mate pero bueno quizás no by the way la R y la O es ante un movimiento la R en Mordekaiser es un movimiento si vos ulteas cuando Mordekaiser te ultea evitas que Mordekaiser te ultee pero es muy complicado últimamente me está pasando de que no sé no sé como mierda se coordina eso no me sale lo intento lo intento lo practico lo practico lo practico pero no me sale entonces para eso para jugar con tu Mordekaiser te armás esta mierda y ya está ni siquiera te lo mejores ni te mejores el item no es necesario para cuando termine la partida este item no lo vas a ni completar porque Mordekaiser se va a tiltear y se va a ir a FK básicamente entonces Mordekaiser te ultea tiras esto E-R ok si Mordekaiser te ultea tu E va a desaparecer o sea si le tiraste la E y te ultea tu E desaparece pero pero bueno tenés el QSS te salís ulteas y puede ser que lo mates ahora que más que más que era importante que quería decir bueno quizás cosas de freeze y slow push y push y todo eso debería ser para otro video porque es algo un poco amplio y ya me está doliendo la garganta pero bueno creo que lo más importante con el AOI ya está dicho no no sé si falta algo o sea obviamente hay muchas cosas más que podría decir y que serían muy interesantes pero creo que lo más importante si querés aprender a jugar y el AOI está dicho y nada en conclusión el AOI el AOI es muy buena en lo vuelo si no si no saben jugar contra ella que es lo que pasa en lo vuelo la gente no entiende como funciona el AOI la gente no entiende de que no tienen que pelearme la gente no entiende de que me tienen que poner un ignite y ya está la gente no lo entiende no lo entienden entonces en lo vuelo simplemente se te tiran y le rezan a a Nakaburus de que por favor no te maten en a partir de platino la gente más o menos entiende de que es lo que hace el AOI la gente dice la gente tiene una sinopsis en su cabeza y hacen y dicen ok y la AOI hace que mientras más enemigos hayan cerca de ella cuando ultee más daño va a hacer así que cuando el AOI me voy a ir para atrás es lo que la gente hace y así es como y por eso es que el AOI no funciona en high elo porque básicamente bueno high elo midelo diamante platino y la AOI deja de funcionar por eso la gente piensa y dice ok este personaje hace esto porque no simplemente me voy para atrás y respondo de esa manera es el mejor outplay que puedes hacerle a la AOI caminar es la forma de outplayarla si te vas de la E del rango de la E si te vas del rango de la R no hace nada y la AOI sin E no hace nada y la AOI sin R no hace nada es un minion un canon con tentáculos es una combinación de un canon con velcos nada más y la AOI es muy buen speed pusher así que hullbreaker está muy bien normalmente te querrías quedar spliteando hay un video de dirty mobs donde explica cuando pelear y cuando splitear quizás lo deje en la descripción si es que me acuerdo es muy es muy divertida tiene mucha capacidad de outplay con el tema de la pasiva de la E de la la pasiva de los tentáculos que hace que te cures combinado con este item combinado con esto hace que te cures más todavía es muy divertido recomiendo gente que juegue y la AOI recomiendo a dirty mobs es la mejor y la AOI de NA la mejor y la AOI de América se podría llegar a decir recomiendo a y la king es la mejor y la AOI de Corea de Corea o de China de Corea creo que es si la mejor y la AOI de Corea y recomiendo a Tenu la mejor y la AOI de España tenés de todo tenés inglés, español y japonés coreano no, sí, coreano perdón tenés un poco de cada mundo tenés el servidor donde son todos pelotudos en NA tenés el servidor donde la gente es muy tonta y no piensan el West y tenés el servidor donde la gente juega bien en Corea ahora sí hablas español anda a verlo a Tenu hablas inglés anda a verlo a Dirty Mobs si hablas español y querés ver a si no hablas coreano no vayas a ver Isla King porque no vas a entender una mierda de lo que te dice si no te importa entender que es lo que me pasa a mí anda a mirarlo el chabón juega a repiola el chabón sabe un montón del juego es coreano fue Challenger todas las seasons Tenu Tenu creo que está por Masters o High Diamante creo y Dirty Mobs fue Challenger las últimas tres seasons o dos no estoy seguro no estoy seguro pero juega y le doy desde que salió desde 2016 o 2015 no sé no me acuerdo Tenu también Tenu juega muy bien esos son mis tres si le doy player favoritos Tenu Ira King y Dirty Mobs los recomiendo a los tres juegan los tres muy bien Tobias Fate by the way está jugando el Aoi pero está jugando el Aoi en mid el Aoi en mid tiene un freestyle un poco diferente porque en top querrías frisear bajo tu torre y hacer que el enemigo pierda a farm pero en mid es distinto porque en mid la gente los junglas suelen campear mid porque oh amigo en mid están los campeones más rotos están los campeones de escalado está Vegard está Ryze está no sé campeones muy escalado entonces la gente quiere campear mid los junglas quieren campear mid pero ahora si están contra un Ilaoi normalmente la gente piensa ok es un Ilaoi no lo voy a gankear pero está jugando mid no podés no gankear mid es es muy importante gankear mid entonces con Ilaoi mid siempre querés pushear querés pushear y pushear y pushear y pushear y azotar bajo torre y molestar si es un Talon dejarlo que no ramé si es una Quijana hacer que no ramé si es un Ryze molestarlo mucho bajo torre en el early más que nada si es un Vegard lo mismo te van a estar pokeando te van a estar pokeando pero es bastante divertida Ilaoi mid me parece que es mi playstyle favorito de Ilaoi te armas Gullbreaker te armas igual que en top solamente que estás en mid no rameas cuando jugas mid querés forzar a que venga el mid enemigo el support enemigo y el jungla enemigo a gankearte ¿por qué? porque si pasa eso van a tu equipo va a tener chances de DVR top DVR bot de hacer dragón bueno hacer dragón quizás no pero porque el mid el mid enemigo está libre de moverse pero bueno no importa a ver obviamente a veces te querés dejar pushear no obviamente a veces te conviene hacer un slow push y DVR no obviamente pero por lo general lo más lo más divertido para jugar mid es pervapushear y forzar el 2v1 ok que es lo que hace Tobias Tobias juega a a push mid push mid push mid y no dejar que romeen y después fase de línea se va a top el top va a mid y la voy puchea mientras que el mid bueno mientras que el top queda mid hace eso que es otra forma de jugarlo completamente aceptable creo que no me queda nada más por decir creo que no fue una explicación de ¿cuánto llevo grabando? una hora y veinte pero una explicación en donde creo que se plantean la mayor parte de cosas sobre soy Lara hoy quizás después de este video pongo una partida pero va a ser después del video porque tengo que buscar una partida que esté bien no voy a poner cualquier pelotudes así que nada gracias por ver voy a poner times 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 o algo así el caso de tiempo para para el para el video así que nada gracias por ver si voy a empezar a subir cosas de la hoy además de Shaco quizás haga también de Orn ya lo veré así que nada bueno muchas gracias por ver y nos vemos nunca hasta mañana